Nuestro restaurante va a ser 100% vegetariana. Nos hemos dejado guiar por la alternativa de consumir productos frescos de aquí del Parque Agrario, ganando además de en proximidades, en calidad y una gran gama de variedades de productos entre frutas y hordalizas. Hemos ganado también una carta variada de productos de temporada y así incentivando la producción y apoyando siempre la economía local.